Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo exigimos la distribución equitativa de la pauta oficial, departamental, provincial y nacional. Exigimos la apertura de concursos y otorgamientos de licencias para los medios comunitarios de Cuyo. Bueno, hola, yo soy Fran Castro de Radio Tierra Campesina en la Valle. Noelia Aguilar, vengo de San Luis, de La Buya. Y bueno, estamos en el segundo plenario del colectivo de medios comunitarios de Cuyo en Giramundo Telecomunitaria, acá en Mendoza, en donde estuvimos discutiendo un montón sobre el funcionamiento en esta mitad de año y las nuevas dinámicas para esta segunda mitad de acá a diciembre y además también organizando espacios formativos, básicamente. Sí, un día intenso de mucho diálogo y organización de los medios comunitarios alternativos y populares de San Juan, San Luis y Mendoza y la verdad que muy contentes de poder participar de estas instancias que nos fortalecen y nos potencian en un contexto tan complejo como el que atravesamos siempre los medios comunitarios alternativos y populares. Exacto. Trabajamos colectivamente desde inicio de año y también desde el año pasado en reforzar la comunicación de cada uno de nuestros medios trabajando en un resumen semanal de noticias que lo pueden escuchar a través de la página web del Comecucco, lo cual también es otra noticia muy linda para compartirles, en donde alojamos y subimos todas las noticias que producen y que comparten nuestros medios comunitarios y populares y donde también pueden escucharnos en vivo en el streaming ahí en la página web que es www.comecucco.org. Y bueno, ahora nos queda trabajar y poner en marcha todo lo que hemos charlado y discutido en esta jornada y nos encontraremos nuevamente a fin de año para ya cerrar el año y poder también descansar y hacer el análisis que hemos venido trabajando durante todo este 2023.